Este sábado 27 y domingo 28 de mayo, el Memorial Coliseum de Los Ángeles vibrará con las leyendas del fútbol mundial. Aquí se enfrentarán los astros de los últimos tres mundiales de Argentina, Brasil, México y un combinado de Centroamérica. Jugadores como Zague, Mágico González, Careca, Luis Hernández, Cien Fuegos, Misael Espinosa, Rubén Omar Romano, Antonio Carlos Santos y muchos más se disputarán la Copa Leyendas del Fútbol Mundial. No se lo pierda, compre sus boletos en Ticketmaster o lugares de costumbre. ¡Suscríbete al canal!